¡Ey! ¿Qué pasaste a hablar yo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el City Retospectreados y todo eso, ya lo sabéis Y nada, vamos a continuar, estamos a punto de entrar en el mercado de invierno Mercado de invierno en el que tendremos que hacer bastantes traspasos, principalmente vender Y ya después de vender pues habrá que fichar, pero si no vendemos no podemos fichar Me entendéis, ¿no? Esto es el FIFA, dependemos de cómo nos apetezca ir al FIFA Tenemos partidos muy interesantes, muy difíciles también antes de entrar en ese mercado Tenemos un partido con el Arsenal y otro con el Liverpool justo antes de entrar a este mercado en el 1 de enero ¿Qué vamos a fichar? ¿Qué vamos a vender? No lo sé, no habéis recomendado tampoco a muchos jugadores Supongo que tiraremos de la preselección, pero ya sabéis, si no vendo no puedo fichar Así que tampoco hay que pensar mucho en fichaje, porque conociendo al FIFA igual no llega ninguna oferta Empezamos fuerte, empezamos con el Arsenal en casa, vamos con el equipo titular evidentemente Y ya está, vamos a ganar el partido, joder, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no íbamos a ganar al Arsenal, tío, en casa? Estamos bien en liga, ¿vale? Estamos en una buena situación y hay que seguir manteniéndola Hay que seguir ganando partidos y seguir manteniendo esa ventaja que tenemos Marca Alexis ¿Cómo que marca Alexis? Empata de Leali, vale, bien Eh, marca Coquelin, ¿cómo? No, no, no estoy entendiendo yo mucho esto, eh ¿Cómo que marca Alexis? ¿Marca Coquelin? No, no, esto no Esto no funciona así, eh No, no, no No, no, no No lo entiendo, tío, no lo entiendo 1, 2, sin cambio, sin nada No, no, no lo entiendo No lo entiendo, os voy a ser sinceros Os voy a ser sinceros Eh, he empezado a grabar antes el episodio Y he empezado ganando el partido Y me han acabado remontando Y he dicho, voy a reiniciar el episodio porque no me ha gustado una mierda Pero es que No ha pasado ahora exactamente lo mismo Porque ahora he empezado ganando ellos Y he empatado y me han vuelto a marcar Pero, pero me jode ¿Qué pasa? No se le puede ganar al Arsenal Ni siquiera se le puede sacar un empate He simulado dos veces y las dos veces el mismo resultado 1, 2 No, no lo entiendo No lo entiendo Parece que no puedo ganar este partido Voy a dejar de repetirlo, ¿vale? No suelo repetir Pero hay cosas que me tocan los huevos Y empezar ganando y que me remonten Me tocan los huevos Y más cuando es en casa Y por eso he repetido Pero, total Veis que el resultado ha sido el mismo Así que Pfff Tampoco es que Tampoco es que haya conseguido de aquí nada Me tocan muchísimo los huevos No sé por qué he perdido con el Arsenal en casa Es que no lo entiendo Yo, sinceramente No lo entiendo Estamos ya renovando a Terry Y el resto me da igual El resto me da igual, tío ¿Prefiero venderlo? Sí Pero si no puedo venderlo Pues que se vayan gratis Que se vayan gratis Y por lo menos libero espacio Si es que, total Si no vamos a seguir una segunda temporada ¿Para qué voy a renovarlos? ¿Para qué voy a gastar dinero En renovar jugadores Que no van a seguir? A Terry lo renuevo Y tampoco sé por qué exactamente Pero da igual Ya está el proceso Robert sube a 75 Wilson a 78 Esta derrota Toca los huevos Toca los huevos No sé cómo nos quedaremos ahora mismo en la liga Pero molesta mucho Molesta mucho Porque no entiendo ¿Y el Arsenal dónde está metido? Octavo El Arsenal octavo Y me gana 1-2 En casa yo Es que Es que váyatela con el partidito Váyatela con el Arsenal Tío No lo entiendo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo En fin Vamos a seguir Y tenemos ahí partido con el Hull City Vamos a hacer el entrenamiento antes Y después el Hull City El Liverpool Que el Liverpool es fuera de casa En Anfield Mira, si perdemos ese partido todavía Pero perder en casa contra el Arsenal Dos partidos seguidos Porque lo he simulado dos veces Oye, toca mucho los huevos, eh Toca mucho los huevos Así no vamos a ningún lado La oferta de contrato aceptada de Terry Y el resto ya sabéis Que me da igual Partido con el Hull City A ver, titulares o suplentes Buena pregunta Nos tocan dos partidos Fuera de casa Rashford, a ver 76, no 79, joder Está chetado Si podemos traer a Rashford Lo intentaremos traer Habrá que ver Partido con el Hull City Y después el Liverpool Los dos fuera de casa Suplentes Os toca Os toca jugar a vosotros O no A ver, lunes Y el siguiente partido es sábado Vale Tienen tiempo de sobra Tienen tiempo de sobra Después del Liverpool Si hay que jugar a los suplentes Me imagino Vamos a ir a la partida Contra el Hull City Que estará abajo Pero que como juega en casa Pues tiene ese plus No tiene ese plus Que le puede ayudar mucho Y nos puede joder a nosotros No me gustaría que me jodiese No me gustaría, eh Ya me ha jodido suficiente El Arsenal, creo yo Ya creo que el Arsenal Me ha jodido Todo lo que me podían joder En el episodio Hernández ha fallado Un penalti Gracias Y no No hay goles Hay un penalti fallado Pero no No hay goles No hay goles No hay goles Sigue sin haber goles Avanza el partido Sigue sin haber goles Se lesiona ya Sigue sin haber goles Marca Mason Marca Mason Marca Mason Vale Parece que me he calmado Sigamos con el episodio Sigamos con el episodio Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Empezamos hoy Una derrota Otra derrota Ya está el Totejano a dos puntos Que bien Que bien Me ha hecho daño La mano incluso Tengo la mano rojísima Porque no tengo la cámara puesta Si no Os ponía la mano Madre Joder Me he dejado la mano Tío Me he dejado la mano Muy mal Muy muy mal En fin No entiendo Es que hay cosas Que no entiendo Y una de las cosas Que no entiendo Es que perdamos Con el Hull City Que perdamos Con el Arsenal En casa Y a ver ahora el Liverpool A ver ahora el Liverpool Porque a lo mejor son tres No hay dos sin tres Decían No hay dos sin tres Voy a beber agua Necesito beber agua Solo llevo seis minutos De vídeo Estoy sufriendo mucho Vale Marc Oxlade-Chamberlain Estamos ganando Pero Estamos ganando Pero ya digo yo Que no hay dos sin tres No hay dos sin tres Marca Khan El empate No hay dos sin tres Minuto ochenta Diez minutos finales No hay dos sin tres Pues no No hay dos sin tres Bueno No ha sido una derrota Ha sido un empate Pero la cuestión es que Hemos vuelto a pinchar Hemos pinchado tres partidos seguidos Y ahora que Que se pone Con el Totes Ha igualado a puntos Pues si el Totes Ha ganado Sí Estábamos perfectamente Ha sido empezar este episodio Y nos ponemos segundos A uno del Leicester A dos A tres del Chelsea Y con el Totes Han empatado a puntos Y por delante Yo no sé Yo es que creo que no puede ir peor El episodio Yo es que creo que no puede ir peor Es que Dos derrotas y un empate Es que no puede ir peor No, no, no Es que no, no, no No puede ir peor Y no hemos perdido el partido del Liverpool Porque hemos empezado ganando Si llega a empezar ganando el Liverpool Olvidados de empatar Eh... No sé qué pasa No sé qué pasa Parece que hoy no me quieren dejar ganar partidos Hoy me quieren joder Al máximo Recuperar otra cesión Pablo Fernández Nolito Vale Vale Estos jugadores no los podía vender Porque eran recién llegados Ahora sí los pudo vender ¿No? Debería Ahora debería dejarme vender a estos jugadores A ver Eh... Nolito Añadir a lista de transferibles Eh... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha ordenado esto por edad? No, no, no Por edad no Por estado Vale Y el otro es este, ¿no? Paolo Fernández Que es español También va afuera Creo que hay más jugadores cedidos Creo que hay más jugadores cedidos No lo sé Pero lo que está claro Que estos ya pueden salir ¿No? Estos ya que estaban cedibles Pueden ser transferibles Y pueden salir del equipo A ver Eh... Se os pongan aquí Vale Aquí mejor Vale, pues estos jugadores Que no han salido cedidos Pueden salir Transferidos Ahora Eh... No sé cuántos jugadores Hay transferibles Pero ya lo estáis viendo Vaya Es que tampoco Tampoco hay que ser Muy listo Para saber que hay muchos Hay muchos Aquí Por lo menos 20 jugadores Así a ojo 20 jugadores Hay transferibles Claro Pero esto es el FIFA Es que esto es el FIFA No sé si lo sabéis vosotros Pero en el FIFA No llegan ofertas Aquí estáis viendo Que hay jugadores muy caros De hecho El jugador más caro del equipo Es transferible Y es agüero También un Dogan Sané Y otros tantos Que habrá por aquí Veis aquí hay tres más Nonito Gabriel Jesús Bravo Zabareta Colaro Muy Fernando Saña Ya un Cinchenko Ya un no Me he colado Pero bueno Hay muchísimos jugadores Transferibles Y si no llegan ofertas No podemos hacer nada Así que estamos a la espera De que lleguen esas ofertas Como digo También hemos perdido El presupuesto salarial Porque estos jugadores Que han regresado de la cesión Ahora les tengo que pagar el sueldo Así que estamos Jodidos Estamos jodidos En todos los sentidos Tres partidos seguidos Sin ganar Y encima Y encima tenemos ahora Que pagar el sueldo De estos jugadores Que vuelven de cesión Y tenemos que esperar Ofertas del FIFA Que eso es como Es como jugar la lotería La juegas Pero no te va a tocar Es que no te va a tocar En la vida te va a tocar Pero la juegas Hay gente que la juega Yo no Yo no vale Yo no juego la lotería Porque yo lo veo Es una completa estafa Lo veo una gilipollez Sinceramente Pero hay gente que lo hace Hay gente que lo hace Y que pierde Y pierde Y sigue perdiendo Y nada Pues ahí está Y juega Juega pero pierde Juega pero pierde Aquí es un poco parecido Aquí jugamos Aquí digamos que Ponemos jugadores transferibles Pero sabemos que no lo vamos a vender Porque no van a llegar ofertas Ha marcado de fur Yo me estoy Yo me estoy Cabreando mucho Yo me estoy Me estoy calentando mucho Empatar del partido Porque me estoy calentando mucho Hay que me va Hay que me usa un gol Tío Que como me va Hay que me usa un gol Tío Venga Venga Oye 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 Se está riendo de mi Se está riendo de mi Mira yo cojo la puerta y me voy Hasta luego Ya se va a entrar Vamos a coger la silla Y me voy a sentar por aquí Vale No ha pasado nada Vale Porque ahora vamos a vender a güero Es que no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Acabamos de perder con el Barley En casa 0-2 Acabamos de perder con el Barley En casa 0-2 Es que No No lo estoy entendiendo yo esto Llevamos cuatro partidos En este episodio Y llevamos tres derrotas Y un empate ¿Cómo acabó el anterior partido Con el Barley? Que yo lo vea 1-2 1-2 Ganamos al Barley En su estadio 1-2 Ganamos al Barley En su estadio Y ahora perdemos 0-2 En casa Hemos perdido Los dos últimos partidos Jugados en casa No entiendo nada Tío No entiendo nada En serio Es que no entiendo nada Tío Perdemos con el Arsenal En casa Perdemos con el Hull City Empatamos con el Liverpool Habiendo empezando el partido Habiendo empezando el partido ganando Y perdemos en casa Con el Barley Que estaba con los suplentes Tío Que los suplentes No serán los mejores En el mundo Pero tío Tampoco son tan malos Tío Tampoco son tan malos Joder Tampoco son tan malos Como para perder 0-2 Con el Barley Tío Es que es increíble Es que es completamente increíble Tío Podemos discutir mi salario Lo que me faltaba Que me pida un aumento de sueldo Nos falta por Agüero Agüero Vete ya Vete ya Me voy a pedir 70 millones Tío Yo creo que no estoy pidiendo mucho Tiene 61 y medio de valor No ha jugado un partido En toda la temporada Lo sé Pero no estoy pidiendo Por encima de su valor Que no me vengan rechazando De primeras Tío Negociemos O aceptad esa de primeras Pero no rechacéis Joder A ver Sterling ¿Dónde te metes? Sterling Tiene que saber Que más cobra ¿Verdad? Sterling 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 ¿Dónde te metes? Pues no Pues hay bastantes jugadores Que cobran más Vale Venga Cobra más No te enfades Porque eres de lo mejor del equipo Aquí estamos A la espera de vender Agüero Ha llegado una oferta por Agüero Decía yo antes de cachondeo Que ahora íbamos a vender Agüero Pero no Parece Parece que sí Es que estoy seguro De que van a aceptarla Y después se van a romper Las negociaciones Entre el Dormu y Agüero O va a pasar algo Tío Va a pasar algo En serio Eh Pateo de Copa Contra el Oxford Voy con los titulares Porque es que yo ya no sé No sé Yo no sé si vamos a ganar al Oxford Lo digo en serio Yo no sé si vamos a ganar al Oxford Yo no sé si vamos a ganar a este equipo Y lo digo completamente en serio Yo no sé Yo espero que ganemos Pero yo no estoy seguro De que vayamos a ganar No marcamos No marcamos Marca Hemmings ¿Quién es ese tío? ¿Qué vídeo tiene? ¿Llega a 60 de media ese jugador? Ha empatado Ha empatado Hemos cinco partidos Y no hemos ganado ni uno solo ¿Quién es el tío este? ¿El Hemmings? ¿Será Kane? No Sí Del Oxford ¿Quién eres con esa cara tío? ¿Quién eres tío? Que juegas en el Oxford United tío Vamos a ojearlo Vamos a ver que media tiene es inglés Lo mismo lo ficho Y es bueno Lo mismo lo ficho Y quito a Wilson Porque yo a Wilson lo veo Y marcar pocos goles La verdad Y a Kane también A Kane también eh Vaya tela Vaya tela ¿Cómo estamos eh? ¿Cómo estamos? Oye es que Es que todavía no me lo creo Es que llevamos cinco partidos Y no hemos ganado ni uno Es que tío Veníamos en una racha increíble Y ahora de repente Lo perdemos todo O lo empatamos Tío Es que no entiendo nada Es que el Tottenham Ya se ha puesto primero Yo no sé cuántos puntos Se ha acabado el Tottenham Cuando ha empezado el episodio Pero es que ahora mismo Me sacan tres Es que ahora mismo El Tottenham Me está sacando tres puntos Sterling no se va a joder No se va a ir Sterling Se acaba de renovar Tengo aquí lo del ojeador Vale Pero ahora mismo Yo creo que esto A ver Vamos a fichar a este Venga Vamos a fichar Vamos a fichar de aquí Si total No cuesta mucho Vale Y solo tenemos un ojeador Que es en Inglaterra Así que Tampoco Tampoco va a ser un problema El día real Ficha a Correa Ficha a Correa Y a mí me gustaría Fichar a alguien Pero para ello Tenemos que vender Que no es súper legal La validad del jugador Hombre Que a bueno cuesta 70 millones y más Si os he pedido poco Vaya tela Vaya tela Ahora tenemos que jugar El replay Del partido de copa Ahora lo jugamos en casa Y ahora evidentemente Vamos a ganarlo Pero vaya Moral inseguro Como para no estar inseguro Me voy a pedir 100 millones Si me dan 100 millones Que se vaya Kane Es que no marca goles No vale para nada Si me pagan 100 millones Lo vendo Necesidad de venderlo No tengo Pero si me hacen Una buena oferta Se va Porque es un jugador Que no está rindiendo Así que Me da igual Tenerlo en el equipo ¿No? Con el dinero de Kane Ficho de Sturridge Y seguro que marca más A ver Oye que estamos ya A mitad de mes Y no hemos vendido a nadie Estamos a mitad de mes Y no hemos vendido a nadie Oferta es de Rumanía Paso Y lo otro que es Oferta por Gabriel Jesús Vale 20 20 estoy pidiendo poco Tío Le pongo 20 Pero es que estoy pidiendo poco A ver Otra opción es intercambiar jugadores Pero A ver A algún jugador Si que se podrá intercambiar Pero Hay otros con los que Perderíamos demasiado Yo creo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ordenar por valor ¿Vale? Para ver los mejores Wilsier Welbeck Rooney Wilsier está conforme ¿Veis? Estos están muy contentos Pero Wilsier está conforme Igual podríamos ficharlo O intentarlo al menos Vamos a ver Estoy mirando así por encima Podríamos intentar fichar a Wilsier A ver Cedido Joder Aquí está cedido Es que está cedido Al Burmaud Pues entonces nada A ver Welbeck ¿Se puede hacer algo con Welbeck? Un intercambio con Wilson Porque Wilson Visto lo visto Me da igual si se va Tío mirad la cantidad de jugadores que tengo Es que tienen que salir jugadores Tío Rony Rony ¿Dónde te metes? Vamos a intentar traer a Rony A ver Un cambio con Nolito Quizás Yo por proponer algo La verdad Es que tampoco sé qué hacer A ver Nolito 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 ¿Dónde te metes? Aquí Más o menos están ahí Más o menos están ahí Puede ser un buen cambio ¿Vale? Puede ser un buen cambio A ver De momento hacemos eso Y ya está Nos hace falta un centrocampista Así que Rony Puede serlo Rony puede ser ese centrocampista Que nos falta Dos mensajes Veamos ¿Qué quieren? ¿Habrán aceptado? No lo sé Ambrose Ambrose uno y medio Venga afuera Y por Gabriel Jesús Que no llegan a los 20 Ah no joder Que es Kane 94 millones Por Kane quieren pagar Sabéis perfectamente Que estos 94 millones Me vendrían muy bien Que con estos 94 millones Podría fichar a Sturridge Y además Tener más dinero Para fichar otro jugador Sturridge No tiene la medida de Kane Pero yo creo que me va a dar Incluso más rendimiento Vamos a pedir 98 millones ¿Vale? Y lo dejamos como última oferta Yo creo que United Va a llegar a esos 98 Así que Kane se va a ir del equipo Y Yo creo que el mejor delantero Que lo puedo sustituir Es Sturridge Vaya Es que Otro delantero inglés Así de primer nivel No No lo hay No lo hay Rashford Tiene 79 de media aún Bardi Tampoco es que llegue demasiado 82 y media Bardi Yo creo que Sturridge Es lo mejor Con 84 No sé si habrá subido 85 Quién sabe Yo creo que puede ser Lo mejor Vamos a ver Vamos a llegar a este partido De replay 18 de enero Ya No sé No sé cómo hemos comido Ya más de medio mes Inaceptable Oferta por Rooney Inaceptable De Welbeck Y Gabriel Jesús 17 y medio Vamos a pedir un poco más Tío Es que me están pagando Muy poco Tío Están pagando muy poco Tío 17 y medio A ver Lo vamos a dejar en esperar Vale Lo vamos a dejar en esperar Y Quiero que me dejéis abajo En los comentarios Vuestra opinión Sobre el tema Kane El tema Gabriel Jesús Qué jugadores podemos fichar Todo Vale En fin Espero que os haya gustado Este episodio Yo creo que ha sido El episodio más desastroso De hecho Creo que no me Tío Voy a avanzar Tío Quiero ganar un partido Al menos Es que no hemos ganado Ni un partido hoy Es que Ni un partido Hemos ganado Me da igual Me da igual Avanzar más De la cuenta Jugador vendido ¿Quién? Ah Ambrose Ya me estaba asustando De Kane todavía No hay nada ¿Vale? Pero seguramente Lo haya después del partido Aún así Vamos al partido ¿Vale? Contra el Oxford No me quiero Ir del episodio Sin ganar un partido Es que Empate Derrota Empate Derrota Y derrota Yo creo que ha sido El peor episodio De modo carrera De toda la historia De mi canal Y eso que Van unos cuantos Mundo carrera Y van bastantes vídeos Pero yo creo que este ha sido El más desastroso Sin duda Vamos a mirar un momento El calendario ¿Vale? A ver qué hay después Partido con el Tottenham Vamos con los suplentes Sé que me lo estoy jugando Sé que me lo voy a jugar Porque los suplentes son Lo peor que hay Es que tampoco está malo el equipo Es que tampoco está malo Tío Mirad la defensa La defensa tiene 80 81 todos 79 el portero 82 Barclay 78 Delft Y arriba 78 y 78 John y Wilson 75 Roberts El peor es Pachin con 63 Pero el resto Tampoco son un equipo tan malo No entiendo por qué no ganan ningún partido No lo entiendo Pero ahora vais a ganar al Oxford ¿Vale? Porque es que si no va No, no Es que no me quiero ni plantear La opción de que no ganemos este partido Hemmings ya ha hecho un doblete antes Ya se puede calmar un poco Ya ha dado el cante Ya ha tocado los huevos suficiente Y ahora que se esté quietecito ¿Vale? Marca ya un de penalti Gracias Gracias Pero esto no ha acabado Esto no ha acabado Cuidado con Hemmings Vale, marca ya un de segundo Ahora sí Pues nada Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil